Requiere, primero de todo, que el paciente vea al médico. Una vez que definen que van a hacer radiación con protones, hay que inmovilizar para que el paciente no se mueva mucho durante el tratamiento. Claro. Por lo cual, muchas veces le hacemos como un yeso alrededor o como un lugar donde se acuesta para que no se mueva. Y una vez que tenemos el paciente inmovilizado, se hacen imágenes, una resonancia magnética, un CAT scan, se ponen para que uno pueda planear el tratamiento. Una vez que lo tiene planeado y define lo que quiere tratar, se lo pasa a los físicos y los dosimetristas de protones que desarrollan un tratamiento con protones que es el mejor. Las máquinas nuevas de protones son muy pesadas, pero rotan, pueden rotar con una variación de posición de menos de un milímetro, tan preciso.